Yo no sé cómo pasó, pero tú decidiste irte Y ahora aquí te extraño yo, dime si vas a volver Recuerdo cuando tú decías que eras mía y esa pasión intensa Seguía encendida y ahora que ya no hay tiempo Solo queda el recuerdo En mi mente tú y yo Haciendo el amor al lado de la arena Tú y yo Solo bajo la luna llena En mi mente tú y yo Haciendo el amor por encima de la arena Tú y yo Solo bajo la luna llena Y tengo que pedir que estoy ilusionado Quiero volver a sentir Aquellos besos de tus labios Y no me digas tú ahora que no, que no, que no recuerdas nada de eso Dime si sientes el deseo que siento yo por ti Cuando pienso que extraño y me hago daño Baby, aunque eres un viejo amor de mi vida no te cierro la puerta Sigo esperando por ti Tú solo dame una respuesta Pa' que las frutas de sudor te bajen del calor y te enciendas Dime si quieres repetir las noches que te di regresar En mi mente tú y yo Haciendo el amor al lado de la arena Tú y yo Solo bajo la luna llena En mi mente tú y yo Haciendo el amor al lado de la arena Tú y yo Solo bajo la luna llena Sus ojitos de ángel Y esa boquita que estoy loco por comerle Otra vez su cuerpo yo quisiera tocarle ¿Qué tengo que hacer para volver a tenerte? Dime no Sus ojitos de ángel Y esa boquita que estoy loco por comerle Otra vez su cuerpo yo quisiera tocarle ¿Qué tengo que hacer para volver a tenerte? En esos días, cuando en mis brazos te tenía Te besaba y te derretías Ay, siempre terminábamos haciendo el amor Tú y yo saciándonos Rica, rica Mamacita rica, no es la rica En mi mente está, si no te puedo olvidar Sexy dama Eres toda una veterana En la cama tienes un talento natural Sigo pensando en ti bebé Y ahora tus besos te delatan Me lo confirman tus ojitos que me matan Sigues pensando en mí, me niegas que me quieres Tan cerca pero tan lejos No sabes cuánto me hiere Canto lo que escribo, lo que vivo Lo que al corazón le duele A esa mujer que hace que en las noches yo me desvele Cantando versos, pensando en ti como suele Y este es uno más en el remix con la cita y la tele Aunque eres un viejo amor de mi vida No te cierro la puerta Sigo esperando por ti Tú solo dame una respuesta Pa' que las gotas de sudor te bajen del calor y te enciendas Dime si quieres repetir las noches que te di regresar En mi mente tú y yo Haciendo el amor por encima de la arena Tú y yo Solo bajo la luna llena En mi mente tú y yo Haciendo el amor por encima de la arena Tú y yo Solo bajo la luna llena Love for money This is the remix This G This is Gflow.com Capital Big Records Frame Fusion Producer Inc Montana The Producer La C y la L Sayoni Lennox Chuk-a-chuk-a-chuk-a-chuk-a Z-T-T Sayu Baby Tellee Que pena Yo Yo